María Cecilia Costero Garbarino, investigadora del Colegio de San Luis y especialista en ciencias políticas y sociales, con orientación en relaciones internacionales, señaló que la paridad de género aún se mantiene en el aire, ya que existe discriminación por parte de los partidos políticos para enviar a candidatas en aquellos municipios que sean de alta rentabilidad. San Luis Potosí está a nivel nacional entre los estados cuya violencia política se está reflejando y se está dando en la exclusión de las mujeres para determinados cargos políticos o distritales o se las manda donde se sabe que ya no son candidatas viables o donde se piensa que van a perder. Consideró que el tema de la paridad de género, a pesar de que ha sido con buena intención, cuenta aún con un camino largo por recorrer, ya que no se está generando como se debe. En este momento ya tenemos más experiencia sobre cómo asumir estos compromisos, y no solamente compromisos, sino estas necesidades y esta obligatoriedad. Se están tratando de hacer mejor las cosas, pero creo que todavía quedan grandes espacios, retos. Con imágenes de Luis Ustaita para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.